Cuando nosotros le damos una mirada a la realidad vemos que hay tanta cosa buena y tanta gente buena, honesta y con un sentido de vida mejor no solo para ellas sino también para los demás y son luchadores por esta vida mejor. Pero también cuando le damos el vistazo al mundo y a nuestra comunidad, a nuestra Guatemala estamos convencidos que el mal existe y que el mal existe y tiene bastantes manifestaciones la manifestación de la falta de respeto a la vida no solo porque se mata gente sino la falta de respeto a la vida porque hay injusticias la falta de respeto a la vida porque en medio de estas situaciones no importa el bien común el bien de las mayorías el bien especialmente para aquellos que no han tenido oportunidades en su vida de mejorar no es tanto porque la gente no quiera a veces no hay modos la corrupción que ha empobrecido al país y ha quitado oportunidades de mejor vida para la población guatemalteca yo oí una expresión por ahí fea no ha habido mejor presidente en Guatemala que el doctor Yamatey porque esta persona se favoreció en sus negocios de la corrupción entonces el mal existe no es invención basta constatar viendo la realidad y el mal no es obra de Dios el mal es obra de gente perversa de gente perversa poseída por el mal espíritu poseída por el diablo que los enseguece miren ustedes como la palabra de Dios de este domingo nos va presentando las cosas lo primero que encontramos en el evangelio es a Jesús que se encuentra en una casa el Señor está presente en medio de nuestras casas el Señor está presente en nosotros y tanta gente fruto en su miseria en su gran pobreza de la corrupción de aquel tiempo pero que al escuchar a Jesús habían puesto su confianza en tiempos nuevos que el Señor hacía y cuando uno ve a Jesús en medio de la gente fortaleciendo al débil animándolo curando sanando enfermos resucitando muertos y haciendo toda clase de bien que lo sigue haciendo hoy de distintas maneras cuando nosotros creyentes actuamos haciendo la voluntad amorosa de Dios claro que fortalecemos al débil claro que vamos cambiando situaciones de muerte y resucitando gente a un modo nuevo de vivir claro que hacemos andar a la gente que está postrada era dice el evangelio gran multitud que le seguía y no le daban tiempo ni a él ni a sus discípulos de comer miren la primera manifestación de no entender la vida ¿quiénes son los primeros en llegar a protestar? ¿quiénes fueron los primeros? ¿quiénes fueron? acuérdense del evangelio ¿quiénes fueron los primeros en llegar? sus parientes ese está loco y a la gente que quiere hacer el bien y que es capaz de sacrificarse ¿cuáles son los comentarios y los chismes que tantas veces hacemos? a ese se le zafó un tornillo y está loco y de Jesús su propia familia es la primera en decir eso y se oponen en cierto modo al proyecto de vida mejor del reino de Dios que Jesús hace presente con su palabra con sus acciones y ahí está la vida nueva ¿no les parece tan bien que a nosotros muchas veces nos detiene el perseverar en el bien el tan desgraciado y mal llamado respeto humano nos detenemos y dejamos de perseverar en las cosas buenas por el que dirán a Jesús le dijeron de todo y hasta su propia raza los segundos que llegaron habiendo oído hablar de Jesús quienes fueron según lo que el evangelio nos dice hoy quienes fueron quienes fueron los que sabían bastante de Dios porque no basta saber hay gente que sabe bastante pero que actúan como Satanás y llegaron si este hace las cosas de milagros que está haciendo es con el poder de quien con el poder de quien la acusación fue esa que Jesús estaba actuando con el poder de Satanás y en nuestros tiempos se sataniza y esa es la historia reciente de nuestra Guatemala a gente que se ha empeñado a trabajar por el bien de los demás en sus derechos que como persona tienen a gente que hace el bien a periodistas que no son vendidos y que proclaman la verdad de los hechos a jueces que no se venden y son satanizados por aquellos que deben velar por el bien del país están presos se fueron al exilio con Jesús ha pasado exactamente lo mismo fue satanizado ese actúa así porque lo hace con el poder de Satanás y entonces Jesús dice que Satanás no puede atacar al mismo Satanás porque no subsiste nosotros a veces nos encontramos en la elección entre hacer el bien y perseverar en el bien y hacer el mal y oponernos a la vida a la vida no sólo nuestra sino a la vida para todos porque uno también en lo que hacemos y en lo que vamos viviendo uno se abre a los hermanos y tratamos juntos de hacer un mundo nuevo y entonces vienen las habladas vienen las murmuraciones a ese ya se le destrabaron las tuercas o ese a saber por qué está haciendo eso y miren cuando nosotros acusamos así a la otra gente ¿por qué es? porque en el fondo del corazón lo que hay en nosotros es precisamente eso el que habla de la pera dice un dicho por ahí a ver es porque comerse la quiere estos no quieren hacer el bien quieren seguir obrando iniquidad quieren seguir obrando corrupción quieren seguir obrando injusticia para su propio beneficio entonces encontramos el primer grupito más reducido los parientes que no comprendieron la propia misión de Jesús después llegan aquellos escribas que sabían mucho era gente muy preparada intelectualmente pero a veces las cosas las manejamos mal miren ustedes yo no aguanto por ejemplo ver a cierto predicador no católico en la tele que solo de pisto habla al culto se viene con chequera y con tarjeta de crédito así se llega al culto el que ofrenda invierte y aunque sea injusto y su riqueza sean frutos de corrupción dicen el que invierte y ofrenda empata no empata nada empata la conversión empata la justicia empata la restitución de los bienes que han sido mal adquiridos es que hasta en las cosas religiosas se mete el espíritu de Satanás para confundir y los escribas era gente muy preparada que conocía la ley de Dios y la gran acusación a Jesús fue precisamente que les desacomodaba su sistema el modo de vida el modo de predicar de Jesús y lo satanizaron no se trata de saber mucho se trata de vivir porque miren más pecado tenemos aquellos que conocemos algo y actuamos contrariamente a lo que conocemos vos tono si me ofendes yo sé que debo perdonarte pero a mí me vale que en la Biblia esté escrito que debo perdonarte y no te perdono yo sacerdote y no perdono de que me sirve lo que sé y esto vale parejo esto vale para todos y cuando hay eso hay oposición al actuar de Dios hay oposición al querer de Dios y Dios quiere el reino para todos pero el reino de Dios se va manifestando en las obras aquí en la tierra en las obras de la justicia en las obras de la solidaridad en las obras de unidad y todos nos empeñamos en ir construyendo un mundo nuevo y termina Jesús con frase lapidaria allá afuera están tus parientes está tu madre están tus hermanos tus hermanas y no se está refiriendo el evangelio a hermanos físicos sino que en el mundo hebreo las cosas eran muy sencillas todos los que eran del clan familiar tenían el trato de hermanos nosotros hacemos para sacar parientes hasta donde no hay parentela primos en primera primos en segunda primos en tercera primos en cuarto y queremos rajar ocote para nuestro propio beneficio en los judíos era muy sencillo todos recibían el trato de hermanos y lo que dice Jesús mi padre mi madre mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios el parentesco con el señor no es parentesco sanguíneo es parentesco en la fe y en el hacer la voluntad de Dios ese es el verdadero parentesco no es aquel que me diga señor señor si estuve contigo y el señor nos va a desconocer a es que yo era lector en la majada es que yo llegaba los sábados a celebrar la misa no se trata de que de hacer la voluntad de Dios y eso son los verdaderos parientes del señor y el que hace la voluntad de Dios es aquel que contribuye al querer de Dios un mundo nuevo para todos y un mundo lleno de oportunidades para todos es ahí donde se va manifestando el querer de Dios y la obediencia en la fe de parte nuestra una persona que obra con honestidad es incómoda para los ladrones no es cierto es incómoda porque su conciencia les remuerte y entonces a la gente honesta se le aparta lo que pasó con Jesús hasta que lo llevaron a la muerte entonces de que se trata de que entendamos que el verdadero cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios en todos los momentos de su vida no cuando le conviene porque para aparecer en la foto somos brutalísimos pero para perseverar hay cuanto nos cuesta tratemos de ir construyendo un mundo nuevo según el querer de Dios ¿por qué? porque todo bien procede de Dios que la palabra de Dios nos ilumine para comprender pero comprendemos la palabra cuando la llevamos a la práctica y así como Cristo el Señor se hace en esta Eucaristía alimento partido y compartido nosotros podamos compartir nuestra vida en el amor y en la solidaridad para presentar nuestra propia vida como una ofrenda agradable al Señor Señor